¿Qué es el Consejo de la Comisión de Fiscalización? Señor concejal, bienvenido. En primer lugar, coméntenos cómo ha sido este primer año de actividad, cómo ha visto usted que ha cumplido con su misión de concejal para el Cantón Girón. Muchas gracias, mi estimado licenciado. Gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a toda la ciudadanía de Girón, de las parroquias de la Asunción San Gerardo. En realidad, un gusto poder estar aquí compartiendo estos momentos para poder informar algo de lo que se ha podido hacer durante este año de gestión como concejal rural. Bueno, durante este año, lo más bonito que he podido hacer, digamos, es poder coordinar de la mejor manera, sin diferencias políticas, como he dicho siempre. Eso ha sido mi misión, ¿no? Y así me... por eso me he caracterizado, por hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, ha sido un año de aprendizaje, sí, pero con la mejor intención de servir al Cantón Girón. En la municipalidad del Cantón Girón, ¿no existe, como usted manifiesta, esas tendencias políticas que muchas de las veces hacen que las personas apoyen con cierta votación hacia la afinidad política que se tenga? Bueno, en ese sentido, digamos, pensando siempre en el bienestar, ¿no? Creo que hasta el momento todo ha sido claro, transparente, no ha habido el motivo, digamos, para poder en algo oponerse, diríamos así, ¿no? En este caso, no, más bien ha habido toda la acogida, a pesar de que somos de otra línea política, los dos compañeros que somos de Pachacuti, no, más bien ha habido un total apoyo, una coordinación completa en este sentido. ¿No existe presión de parte de ustedes como Pachacuti o del otro grupo como Alianza País para determinadas resoluciones que se deban tomar? No, hasta el momento no, 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 nada de eso, no ha habido ninguna presión, de ninguna manera, no, para qué, bueno, no tengo por qué hacer quedar mal a nadie, no, todo, hemos trabajado de la mejor manera, mi estimado licenciado. Señor concejal, en la comisión que usted preside, la comisión de fiscalización, ¿qué es lo que nos puede resaltar usted como logros obtenidos o qué es lo que se ha hecho durante este tiempo? Bueno, como comisión de fiscalización, primeramente quisiera agradecer a los compañeros que integran esta comisión, ¿no? Hemos trabajado en el seguimiento de este proyecto muy importante, como ya lo manifestábamos en tiempos anteriores, en los días anteriores, la regeneración urbana, que es una obra bastante grande para el servicio de la colectividad gironense, ¿no? Bueno, se ha dado el seguimiento a esta obra, claro, hubo, digamos, un poco de retrasos, por cuanto, antes de la contratación, después de la contratación, digamos, hubo un incremento en la obra, que fue bastante fuerte. Más del 100%, Casi, sí, casi del 100%. Entonces, diríamos, esto es lo que ocasionó un poco de retraso, igual los costos también subieron, obviamente, porque hubo la sugerencia de la empresa eléctrica, tanto como la de telecomunicaciones también, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede, se ha podido, digamos, dar un seguimiento a estas obras, pero, claro, nosotros como comisión también hemos analizado, hemos visto que las cosas, digamos, es para bien, porque como tal vez usted tenga conocimiento, pues, al principio estaba contratado ya con la cama de arena, para sobre la cama de arena poner el adoquín, ¿no? Entonces, por sugerencias de los técnicos, también de técnicos, también de los profesionales de aquí del Cantón, en eso debo manifestar mi agradecimiento al arquitecto Juan Albiar, que ha sido un apoyo fundamental en este trabajo. Entonces, eso fue que hizo el cambio de la cama de arena al hormigón, entonces, fue todo eso el incremento de la obra y también de los costos, ¿no? Ya, ¿en qué otro aspecto obra o algún tipo de gestión dentro de las municipalidades que se ha actuado como comisión de fiscalización? Hemos estado, hemos estado, hemos estado también, dimos un seguimiento en la obra de regeneración allá en la parroquia de la Asunción, que es una obra también importante, que para beneficio igual de la parroquia, de los habitantes, es una obra muy, muy bonita que quedó, igual también hubo un pequeño retraso, sí, también un poquito de incremento, por cuanto no estaba considerado al principio el, las, ¿cómo se llaman las...? ¿Los ductos? No, son los ductos, más bien son los, 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 para el agua, para la, el alcantarillado fluvial, entonces, eso también fue lo que, lo que hizo, digamos, retrasar también un poquito, igual el costo también subió un poquito, ¿no? Pero del resto, digamos, todo ha salido con normalidad, la gente está muy, muy contenta con esta obra, igual se ha dado seguimiento en algunos, algunos procesos, ¿no?, como es también para algunas comunidades que tuvieron el presupuesto participativo de lo que fue, lo que tenían para alumbrado público. Se les invitó a la empresa eléctrica para que ellos nos, nos expliquen, igual, para nosotros poder dar una, una información exacta a la comunidad, por ejemplo, decir, ¿cuánto es el costo de una lámpara? Por ejemplo, si pedían lámparas, teníamos que, que tiene la comunidad derecho a saber cuánto es lo que cuesta una lámpara, y del presupuesto de ellos, ¿cuánto, cuánto les alcanza? Entonces, eso también, ese trabajo se ha realizado, entonces, en otras actividades algunas que se ha podido hacer. Ya, principalmente, en estos aspectos es donde se ha dado la presencia de la Comisión de Fiscalización. Así es, así es, licenciado. ¿Algún otro, dentro de este tema, algo más que valga la pena mencionar, dentro del aspecto de fiscalización aquí en la Municipalidad de Girón, señor consejero? Dentro de la Comisión de Fiscalización. Bueno, también sí hemos dado seguimientos en otros, en otras comunidades, como es Corazón de Lenta, que se puso también, digamos, del presupuesto participativo, se trabajó en la segunda fase de la Casa Comunal, aquí en la comunidad de Rilcay, también la apertura vial de allá de lo que fue, de lo que es Cedro Pugro, que era una vía que estaba construida, sí, pero no tenía las características que debe tener para poder transportar, por ejemplo, un vehículo. Era demasiado, demasiado pendiente, entonces tuvo que hacer unas variaciones y todo eso. Todas esas cositas se han venido haciendo. Preguntan sobre el personal que elabora en la Municipalidad, ¿también se lleva algún tipo de control de las actividades que cumplen dentro de la Municipalidad? Ya, en este sentido sí, también damos nosotros como Comisión, digamos, el debido seguimiento, ¿no? Claro, digamos, a lo mejor nos tardamos en algunas cositas, es por la cuestión que demoramos un tiempo en la cuestión de los límites, ¿no? Que nos cogió bastante tiempo, tenemos que salir casi días enteros a estar en los campos y viendo, bueno, eso es lo que nos cogió. Pero de todas maneras, sí, nosotros como Comisión hacemos esto, tenemos que hacer todo este seguimiento completo, digamos, a todo eso, ¿no? Ya, el personal que elabora, ya. Ahora, justo usted tocaba el tema que íbamos a tratar sobre la Comisión de Límites, que usted también formó parte. ¿Cómo quedó esto? ¿Ya está ciliado este caso en cuanto a los límites del Cantón Girón con todos sus vecinos? Así es, así es, esto fue un trabajo bastante, bastante delicado, diríamos, en cierto caso, pero con la compañera concejal María Judit, que ella preside esta comisión, ¿no? Claro, digamos, yo como vicepresidente de esta comisión he estado todo el tiempo, entonces hemos trabajado de la mejor manera con todos los cantones que había estos inconvenientes de límites, entonces se ha podido dar solución a todo esto y quien gana es toda la población porque de esto, creo, va a salir unos proyectos que están ya contemplados, creo, y va a beneficiar mucho a la población. Tanto allá, por ejemplo, en la parroquia de la Asunción, lo que es con San Fernando se quedó en el asfalto, continuar el asfalto de la vía a la Asunción-San Fernando, porque ahora están trabajando ya la vía lenta a la Asunción, entonces, para que se concluya ese proyecto, entonces, eso está contemplado en ese proyecto por el arreglo de los límites con San Fernando. ¿Eso es una consecuencia, entonces, de la situación ya normal en los límites de los dos cantones? Así es, licenciado, sí, y también con Santa Isabel, también se logró el acuerdo de la mejor manera, también, o sea, con todos los cantones, eso nos ha llevado prácticamente a estos, este último tiempo, digamos, porque esto ha sido un trabajo de años, que no se ha dado solución a este tema de los límites, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros, como comisión, debo manifestar el agradecimiento también a los compañeros concejales, al señor alcalde, que ellos han estado, igual con la comisión, siempre recorriendo, viendo para que las cosas se hagan de la mejor manera, y sea la ciudadanía quien, quien, este, gane en esto, ¿no? Porque, al no tener una fijación concreta de los, de los límites, está, no se sabe exactamente a dónde, a dónde pertenece, ¿no? Si es a un lado, si es a otro lado, entonces, ya con esta fijación, entonces, está concluido, y, y digo yo, de la mejor manera, en eso debo, debo agradecer, como digo, a la comisión, a todos los compañeros, quienes han hecho posible a los compañeros técnicos, Héctor González, el ingeniero, que ha estado siempre él con nosotros. Ya no hay, entonces, problema con ninguno. El último en ese lugar se fue con Cuenca. Con el Cantón Cuenca, sí. Eso fue lo último, digamos, y creo que, a mi parecer, digamos, la ciudadanía está conforme con el arreglo que se llegó con el Cantón Cuenca, porque había algunas expectativas que, que no estaban de acuerdo, digamos, a la ciudadanía de Girón, ¿no?, que tenían mucho conocimiento en estos temas. Para eso se les ha invitado a la, a la gente que, que conocía, o que conoce. Entonces, nos han apoyado en todo eso, y creo que se dio la solución de la mejor manera. Ahora, señor concejal, ¿qué pasos ha dado usted como concejal en miras, con miras, al cumplimiento de las ofertas que se hicieron hacer en campaña de parte de, ustedes presentaron un conjunto de, 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 de propuestas como Pachacuti? ¿Cómo usted podría catalogar el avance de, de, de las mismas? Bueno, en sí, el avance, no le podría dar un avance, digamos, total, pero creo que la propuesta en sí, como, como concejal, como candidato a concejal que fui yo de, de las filas de Pachacuti, bueno, yo no, no hice ofertas, porque eso no, 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 no está en el, dentro de la, de la competencia del concejal, sino más bien mi, mi propuesta fue de hacer una, una coordinación, si es que así lo, lo meritaba el, el, la ciudadanía, me apoyaba, para, eh, la asunción, San Gerardo, bueno, me apoyaba, entonces, eh, tratar de hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Una coordinación, una buena coordinación, y eso estoy haciendo, y, y espero que eso, el, el, el pueblo, la gente lo, lo vea bien, ¿no? Eh, siempre, mi, mi característica ha sido, eh, hablar, hablar en forma sincera, con la gente, eh, respetuosa, desde luego, entonces, eso ha sido mi, 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 mi principal, mi principal visión, ¿no? De, de hacer estas cosas, sí. Bueno, algo más que comentar, señor concejal, ¿no? Antes de concluir, con ese diario. Eh, bueno, quisiera comentarles, bueno, no, 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 no me pregunto, pero de la, de la gestión hecha para la construcción del, 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 del puente Chantaco, que eso se hizo, y eso debo manifestar, también, el agradecimiento a la prefectura que hicimos, oiga, eso fue un, un trabajo muy bonito. Yo le vi, desde mi punto de vista, muy bonito, porque se logró articular prefectura, municipio, junta parroquial, y nosotros como comunidad, también, que eso fue una, una gestión que se hizo ya en el, en el periodo que, que iniciamos, ¿no? Desde ahí. Y, y también, por ahí, también, un pequeño proyecto que estoy presentando a la, para la parroquia de la Asunción, la apertura de, de, de una, de una pequeña vía, una circunvalación para complementar lo que es el parador turístico de la Asunción. Eh, vamos a hacer justamente ya el día de mañana, el día, sí, el día miércoles, vamos a hacer ya un levantamiento técnico para que nos apoyen en esto, y ver, ojalá, que en algún momento lo podamos concluir. Eh, ¿de cuál, o sea, la propuesta? ¿Desde dónde partiría? ¿Hacia dónde ese anillo que se manifiesta, señor consejero? Eh, bueno, esto partiría desde la vía que conduce a San Fernando, eh, y daríamos la vuelta por el parador turístico y llegamos a la, a la parte de, de, de la Asunción mismo, en el centro de la Asunción. Entonces, esto con la finalidad de ir, este, complementando un poco lo que es también la, 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 nuestra religión, ¿no? Porque hacemos las, las procesiones de, de Mamachuca que tiene bastante acogida cada, cada año en las fiestas patronales, ¿no? Entonces, esto nos serviría para dar un complemento a esto y hacer un, un, este tipo, digamos, de, de, de recorridos por esta, por esta calle que, que pensamos abrir. Hemos dialogado con la gente, está de acuerdo, los, los condueños de los, de los predios están de acuerdo, la mayoría. Entonces, creo que sí puede hacerse realidad en algún momento. Bueno, esperamos que nos mantenga ahí informados sobre esta obra que sea en el caso de que se dé. Gracias, señor concejal. A usted, muchísimas gracias, licenciado, por la invitación y espero siempre estar dispuesto para, a otro llamado que, que usted nos, nos haga acá o siempre le estaré pidiendo, ¿no? Porque igual después de unos días vamos a tener nuestras festividades de pedir un espacio para, para hacer esta invitación. Muchas gracias a usted y a toda la ciudadanía que nos, que nos ven por este importante canal, como es Girón TV. Gracias al señor concejal Fausto Benalcarza. Regresamos enseguida a nosotros.